Un gusto estar en contacto para contarles que a partir de marzo daremos comienzo a un seminario titulado Lacan encore, dedicado justamente al seminario aún de Jacques Lacan. Aquí tenemos la versión en francés y también la versión que oportunamente editara Paidós en español. Este seminario se corresponde con un momento muy particular de la enseñanza lacaniana en el cual Lacan comienza a operar una serie de transformaciones en conceptos tales como inconsciente, síntoma, lenguaje, goce. Justamente a propósito de goce haremos un recorrido muy interesante sobre las diferentes modulaciones que este término enigmático de Lacan goce fue tomando a través del tiempo desde el comienzo de su enseñanza allí por la década del 50 hasta el momento del seminario. La actividad tendrá una duración de dos horas, una frecuencia mensual. En la primera parte de la reunión yo haré un comentario teórico y luego de un break en la segunda parte daremos lugar a comentarios sobre la práctica clínica, permitiendo que quienes participan en esta reunión transmitan comentarios de casos, fragmentos, viñetas, recortes. Para mayor información respecto a posibilidades de días y horarios y asimismo arancel por favor comunicarse con el whatsapp que figurará al final de este vídeo. Muchas gracias.